Música Cuasar TV, las noticias de Michoacán Música Diputados locales demandaron la creación de una comisión interdisciplinaria que informe con certeza el estado de salud del gobernador de Michoacán con licencia Fausto Vallejo Figueroa y determinar su regreso o una nueva licencia Si el congreso debe tomar una decisión lo que nos parece inadecuado es que esto se convierta en una cadena de licencias hasta que prácticamente termine el periodo porque nada afecta más al estado que la incertidumbre En rueda de prensa, Uriel López Paredes, Reginaldo Sandoval, Sarbelio Molina y César Morales dijeron que presentarían este punto de acuerdo ante el pleno para que el informe sobre la salud de Fausto Vallejo se entregue antes del 21 de julio cuando concluya la licencia quien estará en convalescencia tras el trasplante de hígado Para Cuasar TV, Sandra Saenz La dirigencia del PAN en Michoacán reiteró su exigencia al Ejecutivo Estatal de que informe con franqueza si es posible el regreso del gobernador con licencia Fausto Vallejo Figueroa dijo que la incertidumbre política que vive el estado desgasta tanto al Congreso como a los diversos sectores de la entidad Me parece que hoy, simple y sencillamente, lo que nos tienen que informar es si habrá de regresar o no y me parece que de verdad, yo insisto, es incomprensible para nosotros los motivos y las razones del por qué no socializar y del por qué no informar con veracidad El líder estatal Miguel Ángel Chávez consideró que se ha entrado a un desgaste político innecesario cuestionó que se siga ocultando un tema que es de interés colectivo Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV Diputados de la 72 legislatura están a la espera del parte médico sobre la salud del gobernador de Michoacán con licencia Fausto Vallejo Figueroa en el que informe si solicitará otra licencia temporal Lo que no quisiéramos es que otra vez llegue el documento un día antes de que se vence el periodo para meterle presión al poder legislativo y decidir las cosas sin tener tiempo para analizar la información El líder de la bancada del PAN advirtió que si el informe sobre la salud de Fausto Vallejo no llega a tiempo, se trabajará bajo presión para tomar una decisión tan importante para el Estado Para Cuasar TV, Sandra Saenz Monarcas Morelia regresó a los entrenamientos en las instalaciones del Estadio Morelos luego de tres encuentros de preparación que no los deja muy satisfechos por haber perdido los tres juegos Obviamente los resultados que trajimos allá no son los mejores, los que hubiéramos querido Sí, bueno, los resultados no se nos dieron como esperábamos nosotros pensábamos ganar todos los partidos, era lo que nosotros teníamos mentalizado lamentablemente no se dieron Monarcas Morelia tendrá su último partido de preparación ante el conjunto salvadoreño Luis Ángel Firpo en Las Vegas el próximo 13 de julio Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez La UBAC ya tiene listas sus fechas para el concurso de becas deportivas en donde los aspirantes pueden ser apoyados para continuar su formación superior Las fechas se aplicarán los días 4 y 18 de mayo, 1 y 15 de junio y 6 de julio Si alguno desea tener más información al respecto, pueden contactar al coordinador el licenciado en Educación Física Martín Castro Nieves en la oficina del Deporte Universitario Edificio C, tercer piso Teléfono 01443-3235-171-2185 Correo m.c.n21.com en el Campus Santa María Informó Yagelin Huerta La coordinación de la fracción parlamentaria del PAN pidió al gobierno de Michoacán aclarar las cifras del déficit financiero que arrastra la administración estatal así como los montos pagados a proveedores y a terceros institucionales Recordar la cifra de los 33 mil millones de pesos a qué correspondía explicar qué pagó y bueno, pues ver esa diferencia y que por qué ahora se debe solamente 25 mil pero tiene que explicarlo con mucha claridad, con mucha transparencia dar la información y que bueno, pues obviamente que le pueda quedar claro a la ciudadanía Martínez Alcázar dijo que además de informar la situación financiera actual el gobierno del estado tiene la responsabilidad de cambiar la estrategia que utilizaban administraciones pasadas para arreglar cualquier conflicto a billetazos Con información de Sandra Saenz, Informa, Cuasar TV La 72 legislatura del Congreso de Michoacán aprobó un punto de acuerdo para solicitar al titular del Poder Ejecutivo que en un término de 30 días informe sobre las acciones implementadas en el caso para prevenir agresiones potenciales a defensores de derechos humanos y periodistas También deberá informar los avances del convenio de colaboración con la federación que establece en el artículo 47 de la ley para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas a fin de garantizar la vida, integridad, libertad y seguridad de estos actores sociales El punto de acuerdo fue presentado por las diputadas María Eugenia Méndez Dávalos y Laura González Martínez Con información de Sandra Saenz, Informa, Cuasar TV Octavio Omar Edwin Pérez Padilla es a partir de este martes el nuevo titular de la representación de Michoacán en el Distrito Federal El gobernador Jesús Reina García hizo el anuncio oficial El funcionario se comprometió a reforzar los lazos turísticos, culturales y económicos de Michoacán con las diferentes delegaciones, empresas y organizaciones establecidas en la capital del país Jesús Reina confió en el trabajo de Pérez Padilla pues dijo que tiene experiencia en dependencias federales como el Instituto Mexicano del Seguro Social la Procuraduría Federal del Consumidor y la Cámara Nacional de la Industria Molinera de Trigo Con información de Redacción, Informa, Cuasar TV Cuasar TV, las noticias de Michoacán